Desde este jueves y bajo ninguna modalidad, constructores ni promotores inmobiliarios podrán cobrar IPC a viviendas en construcción. Sacando cuentas En Gaceta Oficial quedó establecido, artículo 1, en los contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas por construirse en construcción o ya construidas, suscritos o a suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, se prohíbe el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y o sumas adicionales de dinero basado en la aplicación del índice de precios al consumidor o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación. Artículo 2 Desde el 10 de noviembre de 2008, todo cobro que se hubiera efectuado por concepto del IPC o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación, después de la fecha convenida por las partes para la culminación de la obra, deberá ser restituido íntegro e inmediatamente. El plazo fijado es 10 días continuos. Si no existe fecha de culminación del inmueble, debe fijarse en los próximos 5 días. La Cámara Inmobiliaria asegura que los más perjudicados serán aquellos que acaban o tienen planes de comprar una vivienda en preventa. Número 1 La posibilidad de financiar la compra de un inmueble, es decir, iniciar fraccionada, pagar cuotas mientras se construye, quizás ya no sea posible. Se pagaría todo de una vez. Uno se va a convertir ahora en mago y en adivinador de cuál va a ser la inflación que va a ocurrir hacia futuro para poder determinar el precio de una vivienda. Número 2 Esta resolución puede disminuir la cantidad de edificios en construcción. Si en un momento dado uno está haciendo 8 edificios a la vez, uno tendrá que hacer en un momento dado tal vez un edificio. Nada más y concentrarse, concentrar todos los esfuerzos en un edificio que lo puedes hacer lo más rápido posible. Número 3 Peligra la culminación de las viviendas que se están ejecutando. Se le prevendieron a unas personas en noviembre y esa persona tiene 3 meses haciendo el edificio. El promotor en este momento tiene que considerar si con el valor que le cobró, él puede terminar ese apartamento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tal vez la mayoría no pueda terminar. Otra dificultad que enfrenta el sector es el poco acceso a las divisas oficiales para importar los materiales. Esto encarece el precio de las viviendas porque deben acudir al mercado permuta que es mucho más caro. Esto en Sacando Cuentas por el día de hoy. Me despido. Hasta pronto. Sacando Cuentas